La cantante británica Dua Lipa se ha mostrado en diversos eventos musicales y sociales junto a sus padres, los que han causado furor en redes sociales por su joven aspecto. Anessa Lipa y Dukagi Lipa llevan 21 años de casados y son los padres de la cantante pop que en 2015 comenzó una ascendente carrera musical, la que ha tenido grandes éxitos como Lady One, New Rules y Jotter Tangel. Con más de 110.000 seguidores en Instagram, la madre de la cantante de 23 años de edad resume también sus atributos en la red social demostrando que la belleza es herencia de familia. Sin duda es una imagen de la belleza balcánica, pues Anessa y el padre de Dua, tuvieron que huir de la región de la ex Yugoslavia por el conflicto bélico. La pareja se trasladó desde Kosovo a Reino Unido a principios de los 90 tras los sucesos de Sarajevo durante la guerra de Bosnia. Su hija nacería en Londres en el año 1995. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100.000 hasta $5.000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.